Mi tierra Mi tierra, mi sol y mi fe Mi manantial para calmar mi sed Eres tú Mi vino, mi hambre y mi pan Mi mar, mi montaña y mi loco afán Eres tú Y te perdí sin saber que perdía Lo que más quería Lo que más sabía Y te olvidé sin saber que olvidaba Lo que yo soñaba Lo que yo encontré Lo que más sabía Mi tarde más triste de abril Mi invierno y mi verano Mi noche más febril Eres tú Mi niña, mi amante, mi mujer Mi primera tristeza Mi primer querer Eres tú Y te perdí sin saber que perdía Lo que más quería Lo que más sabía Y te olvidé sin saber que olvidaba Lo que yo soñaba Lo que yo encontré Lo que más sabía Y te olvidé sin saber que perdía Lo que más sabía Y te olvidé sin saber que olvidaba Lo que yo soñaba Lo que yo encontré Franco, Leoni, Fedro, Bosco, Juan y a vos viejo querido, muchas gracias y me perdí, te mando en mi Gracias por ver el video.